bueno vamos a abrir unas cajitas que tenemos aquí suculentas de eventos anteriores que ya como no se pueden tradear en el mercado y vamos a ver lo que tenemos en esta de oro que tenemos dos y esto es algo suculento hay escarchas de fuego no bueno podría haber tocado algo mejor martillo de hueso vamos a la siguiente de oro albino toro feo de pelotas vamos a ver aquí tenemos una de lucha de tiburones en la que nos pueden tocar estos skins que la verdad el guapo son los dos tiburones estos, el punto, el toro y el blanco encadenado pues ahí tenemos fuertes, solo tenemos una, así que vamos a dar candela y encadenado pixel se atarra bueno tenemos necrófagos y huentes 6 normales en los que nos puede tocar la verdad que este, excepto Daniel el lancero azul quizás, el martillo no me llama mucho la atención nada de lo que hay realmente el fusil de alto pixel y poco más bueno, vamos a ver la mina caldero no me gusta esquemático bueno no está mal pero tampoco está bien otra vez mismo tío joder bueno siguiente lancero azul oh no puede ser tres putas veces el voleyet joder no me jodas no me jodas esto que es un cachondeo esto que de coña quédate ahí al menos no me ha tocado el voleyet repetido cuatro veces Daniel y que lo tengo el ADS pixel bueno no está mal este lo tuve un tiempo me gustó pero tengo ya skins mejores aquí tenemos uno de oro vamos a ver moco chatarra no me gusta nada para lo que voy a tocar tenemos fusión tesoro de fusión que el faucehielo está muy guapo y por lo demás los rojos pero por rareza no por otra cosa no porque realmente me guste vamos a ver cuatro fusión oh Daniel podía haber tocado cuchillo chatarra mástil de azúcar daniel daniel quédate en daniel mismo otro puto voleyet joder puta loot great steve no un pat luz de navidad bueno chatarra 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 ese pp1 le chigalleta bueno chatarra uno de oro vamos a ver fusión de oro si toca algo suculento faucehielo furia invernal bueno me ha tocado algo por lo menos medianamente guay savadora ee x Joe sí i tan su am goo ¡Gracias!